Según los astrólogos Escuchá Según los astrólogos Hoy será el peor día de diciembre ¿Por qué? Porque hoy es el solsticio de verano ¿Cómo? El sol se moverá unas horas después de Saturno Reiteramos Hoy es el solsticio de verano Saturno El sol se moverá unas horas después de Saturno Y causará efectos en el clima ¿Qué? Pero además Según el astrólogo y escritor Neil Spencer La energía Y el estado anímico de las personas Será el más preocupante de los últimos 350 días Hoy será el peor día de diciembre Atención Culpa del solsticio de verano El sol se moverá unas horas después de Saturno Y causará efectos en el clima Y en la energía y estado anímico de las personas Cuidate Ojo con el día de hoy Pero a propósito de esta noticia Tu mejor y tu peor día del año Haciendo un raconto del 2017 Ahora y a partir de este momento Al 2402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica 2402-1019 Al 119 mensajes de texto ¿Cuál fue el mejor día del año para vos? Y tu peor día del año para vos Sí Al 2402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 119 mensajes de texto Los mensajes al 119 Sí El peor y el mejor día del año 2017 Hola Hola Pepi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién es? Alba ¿Cómo estás? Alba, bienvenida Gracias Muchas gracias Alba, el mejor y el peor día del año Bueno, te empiezo por el peor Que es el más besano Que fue en julio El 2 de julio falleció mi mamá Oh, desastre Sí Este Era casi que me dio otro ojo ella Digamos que todavía estamos en un duelo Y el mejor día fue que también Hace poquito mi hermana La semana pasada mi hermana entró en el CTI También por otro problema de salud Y salió ayer La pasaron a sala Ella está en Mercedes Su hijo la escucha Y tengo muchos sobrinos allá Y al taller de mi familia en Mercedes Y bueno, por todo el país Este Que te escuchan a vos Así que quiero aprovechar a saludarlos a todos Y desearle a mi hermana Que se siga recuperando Que es una luchadora Y gracias a esto Es que yo me he mantenido en contacto contigo Porque me ayudaste muchísimo este año Con tu programa Con tu forma de ser Con tu forma de hablar Con tu alegría todo el tiempo Y siempre muy para arriba tu programa Entonces me has ayudado mucho A sobrellevar los tragos estos tan difíciles Que me tocaron este año Así que lo peor y lo mejor Y dentro de lo mejor Fue haberme enganchado de nuevo contigo Gracias Alba Te mando un beso Gracias, felicidades Peti, para mí el peor día Fue cuando recibí el recibo de UTE ¿Cómo? ¿Qué? Bueno Aguantá el año que viene Ahí te quiero ver El mejor festejar los 85 de mi madre Hola Hola Peti ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Claudia ¿Qué haces? Claudia Tiene una adicción hablar contigo Bueno, me parece muy bien Pero controlate por favor, eh Claudia Claudia, el mejor y el peor día del año Empecemos por el peor Dale La semana pasada estaba en mi trabajo Voy a poner a cargar el celular Sí La señora me habla Y yo creí que iba a poner el celular arriba de la mesada ¿Cómo? Lo solté ¿Cómo? Cayó como de un metro y medio al piso ¿El celular o la señora? No, el celular No, está bien Mierda Usted hubiese preferido que se cayera la señora La señora, sí Claro, obvio Claudia, ¿se te cayó el celular? ¿Se te hizo añicos? No, no se me rompió la pantalla ni nada Pero al caerse en un golpe así tan seco Lo que se le rompió fue el display Oh, ¿y? Está, fui... ¿Ves algo o no ves nada? No se ve nada Perdí todos los contactos Perdí todas las fotos Oh, y es el peor día del año sin duda Sí, sí, señor Claudia, ¿y el mejor? Y el mejor hoy Salía de un trabajo para el otro Iba caminando ¿Qué te pasó? Te encontraste un celular Y me encontré 750 pesos ¿Cómo? ¡Ay, la pucha! Pará, pará, pará ¿Te encontraste 750 pesos en la calle? Sí, tres de 200, uno de 100 y uno de 50 Tres de 200, uno de 100 y uno de 50 Sí, me da 750 Claudia, ¿estaban así tipo rollito o estaban caídos? Sí, tipo rollito O sea que se le cayó a alguien cuando sacó algo del bolsillo Todavía pierde plata ¿Cómo se hace, Claudia, para levantar 750 pesos del piso cuando te das cuenta que alguien los perdió? Lo haces disimuladamente, ponés el pie encima, te agachás como si nada, como si se te hubiese caído a vos No, cero estrés, me agaché, lo agarré y me lo metí en el piso Claudia ¿No miraste alrededor para ver? Capaz que venía No, ni miré lo que está en la calle y no tiene dueño Bueno, sí, si no tiene dueño, no tiene dueño Lo que sí hice fue sacar todos los números y me jugué tres tómbolas A lo mejor luego me sacó alguna tómbolita Ya empezaste a tirar la plata que no es tuya Peti, el peor día cuando se fue mi ex señora Y lo mejor es que quedé de titular en la cooperativa Por eso se fue tu ex, no, no tiene nada que ver Hola Hola Peti ¿Quién es? Andrés Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido Bien Bueno, del 1 al 10, ¿cómo te ha ido en este año? Cuatro, tres, dos, uno Seis, seis Seis Bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Podría haber sido peor El vaso medio lleno es el que hay que ver Ahí va Lo peor que te pasó en el año Y bueno, mi amigo me regaló un gato ¿Tu amigo? Sí ¿Cómo te regaló un gato? Lo traje a condidas de mi familia Un gato, para, 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 ¿un gato, gato, gato? No Gato, gatito ¿Hidráulico? ¿Una chica que compra? ¿Qué es? No, un gato, un gato Un gato Bien, ¿una mascota? ¿Vos con quién vivís? Con mis padres y mi hermano Bien, con tus padres y tu hermano Un amigo te regaló el gato, ¿y qué pasó? Y no lo quisieron, lo dimos y murió, se lo comió un perro ¿Qué? ¿Cómo que se lo comió? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que se lo comió un perro? Y sí, lo dimos porque no lo queríamos Y una amiga no lo cuidó muy bien y tal Lo mató un perro ¿Me parecía que viste un lindo gatito? ¡Ya, mucha! No Se lo comió Dios mío, ¿y tu amigo se enteró o le dijiste que el gato se fue? No, no, sí se enteró Mi familia me quería matar Todavía me putean por eso Claro, comprate un gato ¡Que me devuelva el gato! ¡Que lo devuelva el gato! ¡Que me devuelva el gato! ¿Y lo mejor que te pasó este año, Andrés? ¿Qué fue? Sí, lo mejor fue el mes pasado que mi mismo amigo me llevó un pelo, ¿viste? ¿Cómo? Que no, no, yo no entendí bien No, no, me pagó una chica, ¿viste? Y bueno Ah, pensé... No, pará Tu amigo... No, no, no No, no ¿Qué? A mí me dio esa impresión, ¿a usted no le dio lo mismo? No, no, no Pará, salí del closet antes que termine el año, no hay problema O sea, Andrés, el mundo está hoy preparado para recibir todo tipo de... Andrés, lárguese Vamos, Andrés ¿Eh? ¡Fue como una chica! ¡Fue como una chica! ¡Fue como una chica! Perdón, o sea que tu amigo te regaló dos gatos Sí A uno se lo comió un perro y el otro te lo comiste vos ¡Qué cosa rara, eh! Sale, sale el año que viene, ¿no? Sí ¿Sale? Sí Hola Peti, soy Pablo, el mejor día del año es el 23 de diciembre Porque hace unos años conocí a una chica que me volvió loco durante siete meses Y a pesar de que ya no estamos juntos y que ni ella ni yo queremos estar juntos Todos los 23 de diciembre nos escribimos para saludarnos ¡Qué empanga de pelotudo! No, está bien Peti, perdí 750 pesos en la calle, he hecho un rollito ¿Qué? Si alguien los... ¿Qué se joda? ¡Ay! ¡Ay Dios! Peti, el mejor día del año cuando le ganamos el clásico y el peor no poder definir el campeonato con ustedes El mejor fue cuando se me dio con una compañera de trabajo El peor al otro día por olvidarme de borrar las fotos ¡Hola! Buenas tardes, señor licenciado Buenas tardes, ¿quién es? Edgardo ¿Qué haces, Edgardo? Agarra el teléfono, Edgardo Lo estoy agarrando Sí, pues se lo escucha como si tuviera manos libres No, no, no están manos libres, es un teléfono fijo Un teléfono fijo, como los de antes Claro, sí, con la ruedita en el medio ¿Tiene cable? Sí, claro, sí, sí Perdón, ¿con ruedita en el medio o con dígitos? No, no, la ruedita en el medio A ver, a ver, ¿dí, qué? No, no tengo lejos igual No, no tengo con ruedita No, 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 no te hagas el vivo, ¿eh? No, ahora hay, ahora hay una versión retro Venden de esos aparatos Sí, los venden, sí, los venden Edgardo, tu mejor y tu peor día del año Primero te quiero decir algo Adelante, Edgardo No sé si, capaz que vos te olvidaste Porque ya los años, ya no Te iba a decir que peinas cana, pero no peinas nada No Este, ¿ayer fue el cumpleaños negro? ¿El medo, papá? No ¿Cómo que no? No, 24 de agosto ¿24 de agosto? Yo estaba convencido que fue ayer el cumpleaños No, 24 de agosto Ah, bueno, mala mía entonces Bueno, mejorá la medicación Vamos a cambiar la cerveza entonces Edgardo, mejor y peor día del año Bueno, mejor día del año cuando se vino a vivir mi señora acá conmigo a casa Bien, convivencia Sí, sí, convivencia Bien, ¿hacía mucho tiempo que estaban en pareja? No, pero nos conocemos toda la vida Bien Las cosas se fueron dando ¿Arrancaron este año en pareja o no? No, no, arrancamos el año pasado Año pasado, pero empezaron a convivir este año Este año Venite para casa, ¿por qué decidieron que ella vaya para tu casa y no vos a la de ella? Sí, porque esta es mi casa y ella alquilaba en otro lado Tenés razón, está bien, perfecto El mejor día del año cuando tu mujer trajo los bolsos, la valija y dijo Me quedo acá, gordo Y el nene ¿Y el nene también? Sí, claro Ah, vino con paquete entonces ¡Ay, la puta! Y claro, no, no, un problema, ¿viste? Porque... Edgardo, ¿ya iba dejando bombachas? ¿Iba dejando cepillo de diente? O... No, alguna bombacha y eso, esas cosas normales, ¿no? Normales, perfecto Edgardo, ¿y el peor cuándo se fue? No me digas nada No, no, el peor fueron dos Cuando, cuando, cuando... Primero lo deportivo, ¿viste? ¡Ay, esperanza! Exacto No hay, no hay más esperanza para este año, ¿eh? No, no hay más esperanza, ¿viste? Cuando, cuando perdimos con Botafogo Cuando perdimos con el cante, con Sudamérica Las lágrimas Eh, bueno Y bueno, está, y después, este Cuando, cuando, cuando murió mi gata Que la tuve diez años cuando murió mi gata ¿A otro se le murió la gata otra vez? ¿Otro más? ¡Ay, la puta! Bueno, pero... ¿Otra gata vino a instalarse a tu casa? Sí, sí Sí, claro Pero aparte que todavía no te terminé de contar, ¿no? Digo... Adelante ¿Viste? Estoy, estoy... ¿Viste? Siendo un psicólogo y todas esas cosas también ¿Porque se murió la gata? ¿O porque vino la otra? No, no, porque ella trajo, trajo al nene Y el nene tiene seis años Y, sinceramente, es el hijo del negro de WhatsApp Atención ¿Qué? ¡Ay, la puta! ¿Quién? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? Bueno ¿Vos cómo podés convivir con un niño que tiene seis años Y tiene la poronga más grande que la tuya? ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esperanza! ¡Ay, esperanza! Peti, el peor día de mi... Ya me que no entiendo lo que dice No entiendo, no le entendí No le entiendo prácticamente nada El peor día cuando mi ex me dejó como un perro El mejor día cuando me di cuenta que no la necesitaba Aprendí muchísimo en este 2017 Peti, no jueguen a la lotería que al gordo ya lo sacaron ¿Cómo? Ah, por la firma Sí Hola Peti, son mi compañía de todas las tardes de hace como 20 años Tengo 75 y me hace feliz el programa Los extraño los fines de semana, dice Silvia Bueno, un beso Soy Marle El peor día Eh... El novio dejó a mi hija hecha pomadas Pomadas Y el mejor Me enteré que voy a ser abuela Pará, pará ¿Pero la dejó? ¿Cómo? ¿Y ahora va a ser abuela? Esta se consiguió otra Peti, el peor día para mí fue cuando le dije a mi marido que me quería separar porque había otra persona Y lo mejor que me quedé con él y con mis hijas, dice Sole Muy bien Me quiero separar Se quiere separar, sí, se quiere separar Me quiero separar Sí, pero se quería separar, ahora parece que... Me quiero separar Pero recuperó la... recuperá la familia Me quiero separar No te cal... calmate, por favor, no te calenté Hola Hola Peti, ¿cómo andás? Bien, ¿quién sos? Soy Laura, ¿cómo andas? Bien Hola Laura, ¿cómo te va? Bienvenida Hola, siempre por llamarte y hoy se me dio... Entregate, entregate, entregate Laura Sí, a full, todo a full Laura, ¿armaste el arbolito? Sí, puse todos... hice todos los bebés, le puse todos los colores full Ah, porque hay que ponerle bolas de todos los colores Ah, sí, porque acá somos 7, 8 y tengo que ponerle según cada signo, así como es Claro, ¿a vos qué bola te gusta más? Ay, cualquiera, la roja, me encanta ¿Dónde dejaste el puntero? No sé, ¿le pusiste puntero, Laura? Ah, le puse, sí, le puse... ¿El mismo del año pasado? No, lo cambié, ¿qué año? Está bien, hay que cambiarlo ¿Le pediste algo a Papá Noel? Ah, hay una cuanta ¿Viste que el seguir la frase de hoy tiene que ver con eso, eh? Sí, la verdad Laura, el peor y el mejor día del año El peor día, hace tres meses casi que me robaron el auto ¿Qué? ¿Y no lo encontraste todavía? Sí, estoy mandando ahora... Una carta de felicitación a Bonomi Sí, sí Está muy bien Tiene una pista de la Rubio Alto, el rengo de la pierna izquierda Pero pará, todos son Rubio Alto y de pierna, le robaron el auto Sí, puede ser Yo no puedo creer, le robaron el auto y Bonomi dice que es un Rubio Alto Tiene una pista de la Rubio Alto, el rengo de la pierna izquierda No sé por qué, son todos, los ladrones son todos, así iguales Sí, sí, sí Laura... Estás en uruguayo, como dicen ¿De dónde te lo afanaron, Laura? Mirá, mi chico estudia Facultad de Arquitectura y cuando salió no estaba No estaba la Facultad... En algún momento se van a afanar la Facultad Y lo peor, lo peor, Betty, que me olvidé de pagar la poli San Agosto Sí Y me dijeron, pagá, pagá, que no hay problema, te lo arreglamos Y pagué, lo dejé al día y no va ¿Y te lo afanaron? No Me lo afanaron y me dijeron, mirá, la poli San Agosto no corre, vos te olvidaste ¿No te lo habrán quinchado? Sí Ah, no, 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 quinchado no No Capaz que te lo quincharon, ¿no? No, no, no ¿Hiciste la denuncia? No, era el lugar de quinche, no, no era el lugar de quinche ¿Hiciste la denuncia, Laura? Hice todo como corresponde, pero no No, no lo encontraron No, era que era un autito del año 88, Betty Tenía todo, motocito de él Pará, 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 pará Laura Que ve que estaba buscándolo ahí, ya estaba re quemada Laura Sí ¿No habrá sido tu novio, tu pareja que dijo No, 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 no ¿No lo afanaron y lo vendió? Pará, puede pasar eso No, 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 no No es que yo te esté llenando la cabeza ni te quiera decir algo que no Pero puede pasar que tu novio te dijo Mira, gorda, lo robaron y lo pasó a cobre Sí No, no, no ¿Hace mucho que estás con él? ¿Con mi marido? Sí Mirá, 25 o 43 años Se fue con el auto No, lo tengo acá, el gordo Está festejando, no sé qué En la barbacoa con los amigos Laura, ¿y lo mejor que te pasó en el año o qué fue? Mis nietos, mis nietos, con el liceo y con la escuela Recibió la bandera Hermoso Es el colta número uno de la bandera De qué bandera, del pabellón nacional ¿De qué bandera? Del pabellón nacional ¡Burro! ¿Cuál retazo de los cielos, de los cielos? No, jamás se pone el sol, se pone el sol Es la enseña de mi patria Ay, me dejaste No te puedo No lo sé que se me cortó la... No te puedo No te puedo creer Atención No te puedo creer Vamos de nuevo ¿Qué? Con el retazo de los cielos, de los cielos No, jamás se pone el sol Se pone el sol, ¿no? Sí Es la enseña de mi patria Atención Te la canto Dale Dale Es la enseña de mi patria Dale Dale Pepeña 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 Ay, ahora sí que me mareaste Pepeña Ojalá No, 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 me mareaste Es la enseña de mi patria La bandera La bandera ¿Listo, sí? Sí La bandera ¿Y color? Sí Si el pampero la acaricia La acaricia Si el pampero la acaricia La acaricia O Ojalá No, 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 así Nos vamos a la pausa Le habíamos dejado un mensaje a Richard El esposo de una de las chicas que había Mandado un mensaje para el momento a Whatsapp Y me acaba de responder el mensaje Y dice así No lo escuché yo Atención A ver Hola, hola Peti, buenas tardes Soy Richard Que le mandaste el mensaje Hace un rato Que estabas hablando con mi señora Mirá que lindo, buenísimo Yo laburando como loco, pasando calor acá en la ruta Y vos hablando con mi señora Excelente lo tuyo Peti, bueno, nada Agradecerte por el mensaje que me mandaste Y también desearte un muy feliz año Para vos, para todo tu equipo Agradecí a otros anduceros que tenés ahí Y bueno, nada Te escucho siempre que puedo Soy camionero y yo ando por todos lados Y siempre te estoy escuchando Dale Peti, un abrazo grande Buenísimo